Amigos de Novios TV, estamos en la clínica de piel para tocar el tema tratamientos exprés para novios. Doctora Lorena, nos comentaba usted de los tratamientos exprés para novios, que son digamos unas medidas de urgencia, ¿verdad? Sí, buenos días. Sí, bueno, nosotros utilizamos varios procedimientos, uno de ellos es la radiofrecuencia facial. Por ejemplo, si hay personas que tienen alguna actividad, sea novios, fiestas, quinceañeros, cualquier actividad importante, y que en ese mismo día quieren tener cambios, ya sea en rostro, por arruguitas, líneas de expresión, nosotros realizamos este procedimiento basado en ondas, que lo que hace es estimular el colágeno, la alestina, para que estire el rostro y así el paciente tenga resultados más rápidos. Permite ganar tiempo, el tratamiento puede tener una duración de dos días, dependiendo también del estilo de vida del paciente o la paciente. Por eso es que se recomienda, si es que quieren tener más duración de este procedimiento, hacer más sesiones. Pueden ser entre cuatro o seis sesiones, depende las líneas de expresión o arruguitas que puedan tener estos pacientes. Supongamos que la persona ha escogido el mismo día, ¿a qué hora tendría que venir si su evento es en la noche? Hablamos de novios. El paciente puede venir en el día o en la tarde, los resultados, como digo, apenas se hace el tratamiento, los resultados son de inmediato, en minutos, y puede durar, como digo, uno o dos días, depende si el paciente ha dormido bien también, se ha alimentado bien esos días, esa es la duración que puede tener la radiofrecuencia facial. ¿Y no queda, digamos, una pequeña mar con un enrojecimiento? Para nada, si es que queda una zona enrojecida, es en ese momento nomás, y en minutos eso puede calmar. Puede haber alguna zona enrojecida por las ondas de calor, pero en minutos eso sale. ¿Qué es exactamente la radiofrecuencia? ¿Cómo se aplica? Bueno, la radiofrecuencia facial son procedimientos basados en ondas de calor, que como expliqué, lo que trata de hacer es estimular el colágeno y la elastina que tenemos todos, que los agregamos, para potenciar su acción y hacer que el rostro sea un poco más terso, más estiradito, y atenuar así lo que son las líneas de expresión normalmente, y las arrugas, que es lo que la mayor parte de la gente quiere atenuar. También hacemos lo que es la ultracavitación, también procedimientos de ondas de calor, que lo que trata de hacer también es la reducción de medidas. Se trata de licuar la grasa que hay en el organismo, y la paciente tomando bastante líquido lo elimina a través de la orina. Y eso también en la primera sesión se ven los cambios. Ya, pero digamos, en la noche, una novia o una invitada va a comer en la cena de la recepción, ¿esto no va a traer algún inconveniente? ¿Va a tener que cuidarse de tomar licor? No sé, ¿alguna indicación? No hay ninguna contraindicación en lo que es la ultracavitación. No siempre solamente pre y post tratamiento, al paciente se le dice que ingiera bastante agua. Y así el paciente quiere más resultados de reducción de medidas, ahí sí tiene que hacer algún tipo de dieta especial o actividad física. También puede venir el mismo día o un día antes, ¿y cuántos centímetros reduce? Eso depende, pues la cantidad de grasa que tiene el paciente. Puede venir el mismo día, los resultados, como digo, son inmediatos. Pueden reducir dos centímetros, lo máximo con seis a ocho sesiones pueden ser hasta ocho centímetros, según los últimos reportes que han habido de reducción de medidas. Y el paciente no es necesario que venga preparado, solamente tomando agua, tomando líquido. ¿Cuánto de agua? Un litro de agua pre, pre-ultracavitación y complementar con un litro y medio de agua post-ultra. Sí, hay que, digamos, dar énfasis en que son tratamientos de urgencia, pero el ideal es un tratamiento más largo, ¿verdad? Claro, ambos tratamientos de radiofrecuencia facial y de ultracavitación son tratamientos, si quieren, resultados inmediatos. Pero si quieren resultados que duren en el tiempo, necesitan más sesiones, ¿no? La clínica de la piel, ¿qué otro tipo de tratamientos hace para que otros momentos, enfermedades, digamos, de la piel? Nosotros vemos lo que son eliminación, borrado de tatuajes con el láser Q-switch, también borramos lo que son los nevos congénitos, como nevos de OTA. Hacemos otros procedimientos con rejuvenecimiento facial, atenuación de cicatrices, secuelas de acné, y ahí utilizamos lo que es un láser Herbium. Otro procedimiento que también hacemos es la estirpación de lunares o dermatitis seborreica, ¿no? A través de la radiofrecuencia o el electrocautel. ¿No lo podemos ubicar? Por favor, diríjase usted a las cámaras e invite. Bueno, nosotros estamos en Girón, Castilla, 679, tercer piso, 301, Magdalena. Nos pueden ubicar también en las páginas www.lepiel.com. ¿Su nombre cuál es? Soy la doctora Leonena Morón, los invito a venir, cualquier de estos días, de lunes a sábado, nuestros horarios de atención es de 10 a 2 y de 3 a 7 y sábados de 9 a 1.